¡Gracias! Que pueden ser desde dolor, algunas malformaciones, algunos problemas puntuales que podemos tener. Y nos trajeron hoy día varios artículos de los que vamos a conversar y vamos a ver su utilidad. ¿No es cierto, Rosa? Exactamente, sí. Definir lo que es órtesis, ¿tienes alguna cosa que agregar o podrías hablar algo de...? No, solamente que de cara, por ejemplo, a la época de invierno, es mucho más importante que en el verano, porque al llevar zapatos cerrados se nos producen rosaduras, el ayus, o sea, el juanete, se inflama y entonces este tipo de elementos nos ayudan a mejorar la salud del pie y la calidad de vida, evidentemente. Exacto. Oye, debo decir como traumatólogo que esto ha avanzado mucho, Ana, en el tiempo. Por ejemplo, hoy día vemos estas siliconas, ¿no es cierto?, cada vez de mejor calidad. Yo recuerdo antiguamente lo único que se trabajaba era el cuero, ¿no es cierto?, la goma eva, ¿no es cierto?, que era el que está, o no, ¿no es cierto?, con acolchado, pero hoy día cada vez tenemos mejor calidad de producto al servicio de la salud de los pies, que eso ha sido muy bueno. Muy bueno, sí. ¿Partamos por acá, me parece? Sí. ¿Qué tenemos acá aquí? Dos taloneras. Estas taloneras específicamente sirven para los polones calcáneos generalmente porque causan mucho dolor, entonces estos ayudan, ayudan a un buen caminar, por ende, como dijo Rosé, ayudan a nuestra calidad de vida, a nuestro desplazamiento. Mira, quiero mostrar ahí el detalle de esto, que me interesa que lo podamos ver, que es el acolchado, o sea, esto es una goma absolutamente que vuelve a su posición, tú la hundes, ¿no es cierto?, ahí, la hundes y vuelve a su posición. Y esta goma flexible es la que se pone en el talón del pie. Exacto. Podríamos aclarar entonces, ¿para qué lo podemos usar? ¿Cuándo son eficaces estos en un zapato, por ejemplo? Bueno, como te decía, para el espolón, para el dolor, cuando a la persona ya le cuesta muchísimo caminar, esto le hace las veces de la amortiguación, esto ejecuta la amortiguación al caminar, por eso es importante para aquellos, más que nada, y algunas veces, para aquellas personas que golpean mucho sus talones al caminar. Correcto. Entonces, esto amortigua el golpe. Sí. Muchas veces, fíjate, las personas dicen, oye, doctor, tengo un polón calcá, y no tengo un cachito, me creció una espina. Sí. Es importante también decir, ¿no es cierto?, que hay una fase, una membrana, que está por debajo de la planta del pie, se llama fase de plantar, ¿no es cierto?, que es una membranita que está por debajo del pie. Cuando esta se empieza a inflamar, y se inflama tanto, 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 que hace que salga este cachito de hueso. Entonces, aclarar también a las personas que no necesariamente es ese cachito el que duele, es muy raro que duele eso, lo que duele es la inflamación de esta membrana, ¿no es cierto?, que está muy lesionada. Tú tienes toda la razón, tú decías, gente que golpea mucho y talonea mucho, ¿no es cierto?, y con el talón del pie, o sino que chancletea, ¿no es cierto?, ¿sí o no?, cuando andas con las hawaianas, chancletas, caminando, se empieza a producir mucho olor ahí. Y luego tengo que señalar también el tipo de zapatos, zapatos que son muy duros, a mí me toca, por ejemplo, uno de los casos típicos son los visitadores médicos, y hay muchas otras personas que el día a día tienen que caminar largas distancias, y usaban zapatos de suela, que eran muy duros, muy apretados, y terminaban con un dolor de pie en la noche, así, pero cansados, con dolor de los talones, y justamente porque tampoco eligieron un buen calzado. Ahora, podrías usar un calzado quizás un poquito más firme con suela, pero con este complemento interno, ¿no es cierto? Sí, complemento interno, sí. Estas taloneras de silicona. Seguimos avanzando y tenemos este otro dispositivo que está acá, me dijeron, no toquéis nada de la mesa, muestren nomás. Ya, acá está, ahí está, ese, ahí. ¿Para qué sirve este dispositivo que está acá? Eso es para el ayus, el ayus es el juanete que decimos coloquialmente, el ayus valvo. Y acá tengo que mover esto porque, para mostrar, ¿no es cierto?, que esto es, aquí va el dedo, ¿no es cierto?, el dedo gordo del pie va acá. Exacto. ¿Estoy bien ahí? Podría ser así, mirá. Sí. El dedo gordo del pie ahí, y el otro dedo iría ahí. Ahí, ahí. ¿No es cierto? Y esto bien metido aquí dentro, así. Claro. Bueno, ahí, entonces separaría esto y haría que el, digamos, que el hueso que sale, que al doblar el dedo sale el hueso, no se inflame, no produzca rosadura con los zapatos cerrados y la verdad que es fantástico porque además es limpio, lo puedes lavar con agüita y jabón tibio, una cosa sumamente higiénica. Esto es muy importante, fíjate, porque una de las cosas que más refieren los pacientes, las personas que tienen alux valgus, juanete, ¿no es cierto?, en términos generales para definir y orientar a la persona, el alux valgus es cuando el dedo gordo del pie se desvía, ¿no es cierto?, se va hacia adentro, eso es el alux valgus. Como consecuencia de esa desviación, ya lo estamos viendo en pantalla, aparece el juanete, el juanete es una bolsita que está en el dedo gordo acá al lado, que se empieza a inflamar, se pone roja y duele mucho. Lo que hace esta, esta lengüetita que está acá de silicona, es proteger justamente esto del roce del zapato, que eso es muy importante y es muy doloroso, ¿no es cierto?, muy, muy doloroso, en términos de que es un buen dispositivo. Dispositivo que se tiene que usar cómo, cuándo, porque ya sabemos dónde, pero cómo y cuándo, todos los días, todos los días, todos los días. Incluso, y cosas que son, de repente, las personas no manejan, lo uso durante el día, me lo saco en la noche, no puedo dormir con un dispositivo en la noche, ¿no es cierto?, es decir, también esas recomendaciones son importantes de hacer. Sí, sí, sí. Y no vais a pasear algunas cosas, porque de repente la gente dice, ah, me pongo esto, pero sigo usando taco alto, por ejemplo. Claro. O sigo usando, Ana, zapatos apretados, estos zapatos aguja. No. Entonces, contrasentivo. Contrasentivo, sí, contrasentivo. Ese no ayuda, o sea, ese ayuda aparte con un zapato adecuado, ¿ya?, porque el roce va a ser excesivo si seguimos usando el mismo tipo de calzado. Lo ideal sería corregir el calzado y acomodar en el otro zapato, porque para ir a comprar ese zapato hay que ir con eso. Hay que ir con eso. Sí, porque eso ocupa un espacio importante dentro del zapato. Definamos, Tosana, las características de un buen zapato para las personas que tienen Alux Valvus, Juanete, ¿no es cierto?, que esta es una muy buena ayuda, pero definamos el zapato, ¿te parece que se tiene que usar? Ya, el zapato para una persona con Alux Valvus declarado, más alto que 4 centímetros, no puede ser en su taco, lo más ancho, perdón que la voy a tomar, pero ojalá sea esto la punta del zapato, o sea, no la punta del zapato redondo, porque las personas dicen, sí, está, está, el mío es redondo, pero es redondo, va bajando hacia la punta. Claro, o sea, que la terminación de mis zapatos sea lo más redonde y amplia posible. Para que los dedos queden holgados. Libres, holgados, pueda conducirse. Y como Rosette dice, la buena de estas ortesis es que son lavables, que en la noche las enjuagamos, las secamos bien y al otro día las podemos volver a usar. Ana dice, ancho del zapato, taco. 4 centímetros como mucho para las mujeres y si es posible, ir con zapato de taco bajo. Sí. El taco alto para un Alux es fatal, fatal. Fíjate que 4 o 2 centímetros a 5 son lo que dice la escuela europea, justamente eso lo dicen usar en cuanto a taco. Pero es para una cosa excepcional. Excepcional. La gente que tiene esos problemas en el pie, igual que el que tiene problemas en los metatarsos, lo mejor son los zapatos planos. O sea, planos no, bajos. Bajos, de taco bajo. Exactamente. Y lo otro entonces, indicación, cuando vaya, si usted tiene esta órtesis para su juanete, cuando vaya a comprar zapatos, llévela, porque claramente la talla ahí puede cambiar. Claro, ¿cierto? Tenemos otro que está acá, que está acá al medio. ¿Qué sería esto, Rosette? Esto es para los metatarsianos. La gente normalmente, las mujeres más que los hombres, tienen los metatarsos caídos, producidos justamente por el taco alto. Correcto. Entonces, esto lo ponemos debajo de los metatarsos. Hay otros dispositivos mucho más prácticos que se pegan en el zapato. No teníamos en este momento para traerlo. Pero este es sumamente bueno también. Correcto. Entonces, esto hace de almohadilla, porque normalmente lo que perdemos son las almohadillas en los metatarsos. Entonces, eso nos hace para que sirva de almohadilla. Mira, vamos a hacer la siguiente relación. En la mano, yo lo que tengo son los metacarpianos. Acá están mis dedos y los metacarpianos. Cuando yo cambio al pie, yo no hablo de ortejos, no hablo de falanges. Aquí se cambian, se dicen ortejos. Entonces, yo tengo número el ortejo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto ortejo. El dedo gordo siempre va a ser el primero. Y en lugar de metacarpianos de mano, hablo de metatarsianos. ¿No es cierto? Tarsianos es de pie. Y esto, para que ustedes queden más claro, va apoyando justamente esta parte, ¿no es cierto? Que es antes de donde nacen los deditos. Y viene esto para que el dedo entre ahí y se fije, ¿no es cierto? Entonces, queda fijo y queda apoyando de esa manera el pie. Después, cuando tú cargas, ¿no es cierto? Aquí lo voy a poner, ahí. Cargas ahí. Todas las personas que tienen hiperkeratosis, callitos, que tienen esto muy, muy grueso, delicado, van a apoyar sobre eso. Y al apoyar sobre eso el pie, lo que hace es que descansa, ¿cierto? Y disminuye la molestia. Disminuye el roce, no le sale tanta callosidad o queratosis. Entonces, previene bastante. Perfecto. Seguimos avanzando. Acá tenemos otro. Otro. Este es para el antepie. ¿Pero sabe qué? ¿Dejémoslo reservado? Ya, ya. Acá es una reserva de ortejo. Vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros. ¿Usted quiere saber para qué sirven estos tres productos que tenemos acá? Espérenos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.